Música Buenas tardes, un saludo para Montoya en la Jugada de aquí de Bogotá, en el sitio de América, también estamos aquí Hola para Montoya en la Jugada, un saludo para toda la hecha de vida en Ares, un saludo Un saludo para toda la gente de Montoya en la Jugada, ahí alentando el fútbol en paz La de Florecia Caquital está con la mecha Fútbol en paz, la melada rara, la melada rara, pero fútbol en paz Hola amigos de Montoya en la Jugada, soy Javier García González, periodista de Porteo de Granada y Mecánica Les mando un abrazo grandísimo y sigan a este gran profesional y toda la información de Porteo de Granada pueden encontrar aquí en Montoya en la Jugada Chau, chau